Hola, soy el Dr. Alexis Lodillani. Hoy les quiero platicar de sueño, de dormir, de la importancia que tiene la recuperación de todo nuestro organismo, de todas nuestras células, de todos nuestros órganos cuando dormimos. Creo que es un pilar fundamental para la salud, para el wellness, para el antienvejecimiento. Si entrenamos es muy importante recuperarnos a través del sueño. El tiempo ideal para dormir en bebés es 16 horas, en niños son 12 horas, adolescentes 9 y en adultos de 8 a 7 horas. Y les voy a explicar por qué. Nuestro sistema se rige por algo que llamamos ciclo circadiano. Es decir, que tenemos una parte de nuestro cerebro el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo y él se encarga de llevar el tiempo, la cronología de nuestro organismo. Y se rige por la luz y por la obscuridad. Cuando hay luz, secretamos una hormona, a partir de las 5 de la mañana más o menos, secretamos una hormona que se llama cortisol. Y eso es lo que nos empieza a activar, lo que nos pone, nos despierta y nos da energía durante el día. Conforme va pasando el día, va subiendo esta curva y cuando va llegando la noche empieza a bajar. A su vez tenemos otra hormona que se llama melatonina, que empezamos a secretar en la noche cuando se oscurece y lo que hace es que empieza relajar nuestro sistema, nos empieza a preparar para dormir. Después en la noche la melatonina se transforma en serotonina. Tenemos el ciclo del sueño, básicamente son 4 ciclos en el cual uno tenemos REM, que es Rapid Eye Movement, y otro que son ondas delta. Realmente en donde nos recuperamos, en donde nos regeneramos, son en las ondas delta. El REM es básicamente donde soñamos y nuestras frecuencias cerebrales más o menos cuando estamos despiertos. Entonces es muy importante mantener estas ondas delta porque ahí es donde secretamos hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento lo que hace en niños es que crezcan básicamente y en adultos lo que hace es que genere masa muscular, que haya una reparación y una regeneración de los tejidos y que consumamos grasa. Estos ciclos, cada uno de ellos, un REM y un delta, dura 110 minutos más o menos y son 4 ciclos. Entonces si los sumamos, estamos hablando de 440 minutos, que si lo dividimos por 60 nos van a dar 7.3, es decir 7 horas y media, que eso es lo que recomendamos dormir entre 7 y 8 horas. Eso es donde realmente vamos a tener un sueño profundo y donde nos vamos a recuperar y a regenerar. El primer ciclo arranca más o menos como a las 10 y media de la noche y si le contamos ahí para abajo, nos debemos estar despertando a las 6.30. Entonces eso sería toda una noche de descanso. ¿Y por qué 6.30? Porque es más o menos a la hora en la que sale el sol. Ahora 65% de la población sufre de insomnio. Insomnio significa el no poder dormir. Puede haber de conciliación, es decir que llegas a tu cama, te acuestas y estás pensando en miles de cosas y le estás dando vueltas a esas cosas y no logras dormirte. Y el otro es mantenimiento. El mantenimiento es que logres dormir toda la noche seguido. Y este es dependiente de melatonía. El primero, que es el más complejo, siento yo, generalmente se da por ansiedad, por estrés. Y los condicionamos a que cuando llegamos a la cama empezamos a tratar de resolver el mundo. En lugar de llegar, acostarnos, limpiar nuestra mente y enfocarnos en dormir y en descansar, empezamos a pensar nuestros problemas, que nos hizo falta. Y lo que generamos ahí es un patrón neuronal que el cuerpo, bueno más bien nuestro cerebro, relaciona cama con pensar. Y entonces por eso nos cuesta trabajo dormirnos. El otro, generalmente pasa por picos de ya sea de insulina o de cortisol en la noche. Eso los podemos controlar no cenando muy fuerte. Un gran problema de cenar fuerte y sobre todo cenar carbohidratos es que cenamos fuerte, le metemos mucha glucosa al organismo, el páncreas secreta insulina para bajar las cantidades de glucosa, lo interpreta nuestro sistema, las suprarrenales, y empieza a secretar cortisol porque lo que hace el cortisol es subir nuestros niveles de glucosa para tener energía. Y entonces empieza a haber ahí un desbalance hormonal, lo cual no nos permite dormir. Otra razón por la cual no podemos dormir ya físico es generalmente tenemos inflamación o dolor. Esa sería la causa número uno. El dos es tres. Tres, porque nos paramos a hacer pipí. Tomamos mucha agua en la noche, nos paramos y rompemos ese ciclo y ya nos quedamos despiertos. Eso es si no tienes diabetes o eres pre-diabético. Otra es apnea del sueño. Cuando tenemos sobrepeso o obesidad, nos estamos asfixiando en la noche, no entra suficiente oxígeno, lo detectamos y nos estamos despertando. ¿Qué sugiero yo para poder dormir mejor? Son cinco tips. El número uno es generar una rutina. Así como cuando éramos chiquitos o con los que tenemos hijos, que llegábamos y llegaba una hora a las siete de la noche en la que te bañaban, te ponían la pijama, te daban de cenar, te leían un cuento y te ibas a dormir, lo mismo tenemos que volver a hacer nosotros. Generar un rito antes de dormir. Empezarnos a relajar y bajar nuestras revoluciones para empezarle a dar la señal a nuestro cerebro que ya es hora de descansar. Eso sería el número uno. El número dos es generarnos el hábito de por lo menos seis días a la semana dormirnos y despertarnos a la misma hora. Otro día nos podemos desvelar o lo que sea, pero ya poco a poco, conforme va pasando el tiempo, vamos a ir entrenando a nuestro cerebro a que llega a tal hora y nos dormimos. Para esto lo que yo hago, en lugar de poner una alarma para despertarme, pongo una alarma para meterme a la cama. Pongo una alarma a las diez y ya sé que tengo que empezar con mi rito. Y en ese momento me meto a la cama y duermo y generalmente solito me despierto a las seis, seis y media. Otra cosa muy importante es que ocupamos la cama para hacer otras actividades. La cama solo se utiliza para dormir y para tener relaciones. No es para leer, no es para trabajar en la computadora, no es para estar viendo la tele. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a interpretar que la cama es para hacer esas actividades. Entonces generamos ese patrón neuronal y cuando queremos dormir pues no podemos dormir, porque nuestro cerebro quiere hacer o trabajar o estar en el iPad o estar viendo la tele. Entonces yo sugeriría que nada más que dormir y tener relaciones. Literal ir al extremo que ni siquiera amarrarnos las agujetas ahí. Si al principio nos cuesta trabajo y estamos pensando en cosas y tratando de resolver el mundo, hay que pararse, agarrar un libro o ponerte en tu iPad en otro cuarto y ya con té de sueño regresar a la cama para empezar a generar este patrón neuronal. Electrónicos dentro del cuarto no nos sugiero para nada. Generan frecuencias, generan ondas, interfieren con las ondas del cerebro. Ejercicio muy pesado. Tres horas antes yo no sugiero alcohol y no sugiero ejercicio pesado, porque nos quedamos con endorfinas y lo cual no nos permite conciliar el sueño. Más allá de que si podamos mantenernos, simplemente nos pasamos dando de vueltas en la cama. Seguimos muy alterados, muy digamos que eufóricos por el ejercicio que hicimos. Si necesitamos hacer ejercicio, lo que recomiendo son ejercicios de bajo impacto. Salir a caminar, hacer yoga de bajo impacto para irnos relajando. Esto es todo. Les deseo a todos que sueñen con los angelitos. Espero que les guste. Me pueden seguir en ProHábito, eso sería en mi Instagram. Si les gusta, denle like, suscríbanse. Que estén muy bien. Buenas noches.